...o nadie, sino que se trata de algo fundamental. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí amigos, todos, todos nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya hemos visto otra imagen más de la señora cohete, de doña Rogelia. Un espectáculo, amigos, un espectáculo. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene nada en la cabeza pueda ser la siguiente vicepresidente del gobierno? ¿O haya sido ya directamente? Pues esta es la realidad que vivimos, amigos. Una realidad que vivimos que nos lleva a una situación cada día más crítica. Porque si ayer le hablábamos que Sánchez se le complicaba la investidura, pues sí, la tiene todavía complicada, y luego lo veremos, por el tema de Podemos. Pero ojo, que ya hablan de que va a haber un preacuerdo con Junts, o ya lo tienen, hay un preacuerdo con Junts. Pero, sin embargo, amigos, por otro lado, Podemos está en plena rebeldía y RC, pues le ha dicho a Sánchez que están muy enfadados y podrían romper la investidura por problemas con la ministra de Hacienda, con la señora Montero. Ojo, es información. Pero mientras tanto, amigos, el lado más complicado, el de Junts, ya lo tienen solucionado. ¿Y saben ustedes quién está negociando con Junts? ¿Saben ustedes quién es el bandolero que está dejando su honra, su ética y su moral junto a los cuatreros de Junts? Es Conde Pumpido, que está negociando con el abogado de Puigdemont, como oye. Sí, ese tipo que estuvo en la cárcel por colaborar con Manda Armada. Sí, amigos. Esta gente, si tienen que negociar con Pablo Escobar, para tener el poder, negocian con Pablo Escobar. Si tienen que negociar con una tribu de caníbales, pues se une Sánchez a los caníbales a comer carne humana. Les da lo mismo. No tienen ni ética ni moral. Y, amigos, ¿qué situación es la que vivimos? Pues yo siempre he dicho, el acuerdo más complicado iba a ser con Junts. Pero hay preacuerdo. Podemos está en rebeldía. De acuerdo. Es que la republicana tiene que hacerse sentir. Vale. El PNV es verdad. El PNV, amigos, está en una situación muy complicada. Y lo vuelvo a repetir. Está muy complicado por la sencilla razón de que cómo explica el pacto entre Sumar y el PSOE a la burguesía vasca. Es difícil de explicar. Ojo. Yo creo que el PNV se está haciendo el harakiri entrar en este gobierno y ayudar a Pedro Sánchez. Lo vuelvo a repetir. Porque Sánchez le va a dar el gobierno vasco a los batasunos. Ese es su pacto. Os damos Navarra. Os damos gobierno de España. Y nosotros nos dais las las congadas. Y el PNV lo sabe. Pero en toda esta trama, amigos, ya hay voces en la derecha que ven que la situación cada día es más desesperante. Y están esperando a actuar. Y a actuar de la forma más contundente. Viendo que el Tribunal Constitucional, amigos, es una auténtica casa de citas. Donde hay un chulo que directamente se dedica a negociar la ley de amnistía con unos tíos perseguidos por la justicia. Esa es la situación que vivimos en ese instante. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la derecha? Pues directamente ni recurso de constitucionalidad. Ni estar en el Congreso. Rebeldía. Rebeldía cívica de este minuto uno. Y poner esos recursos ante Europa. Manifestaciones ante Europa. Hay que dejar a este gobierno sin legitimidad. Y la legitimidad se la daremos en el momento que sigamos con el juego democrático cuando no hay democracia. No podemos ser lo mismo que fue la oposición en Venezuela. No. Hay que actuar. Rebelión cívica. Y los políticos, si ya están viendo el peligro que llevamos cinco años diciendo que está, tienen que actuar con todas sus fuerzas. Y Europa tiene que ser consciente que se active el artículo 7 de la Constitución y que le quiten todos los fondos a Sánchez. Esa es la paz. Eso es cuando hay que actuar. Y que, lógicamente, le paralicen, amigos, el gasto desmesurado con esa emisión constante de deuda. La verdad que no me fío de Europa. Pero en esta situación, lo único que nos queda de Europa. Porque el golpe, amigos, ya está dado. Y lo que no podemos ser como ciudadanos, meternos en ese jueguecito de una falsa democracia. Yo no voy a meterme en ese jueguecito de una falsa democracia. Esto no es una democracia cuando las instituciones están prostituidas y están al servicio del golpe de Estado. Y directamente, amigos, y directamente nos van a cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Y viene un nuevo régimen que, de momento, mantendrán la monarquía. La mantendrán. Sí, 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 sí. Sí, no sé qué la mantendrán. ¿Saben ustedes hasta cuánto la van a mantener? Hasta que les dé la gana. Por lo tanto, estos ambiguos, estos turbios de carácter o tibios de carácter podían directamente evitar que su hija haga el servicio militar porque con determinadas actitudes lo que consiguen directamente, amigos, es que el sátrapa se salga con la suya. Y vamos a continuar y vamos a continuar hablándole porque la situación económica es cada día más grave. 92.000 parados más. Ojo, para que haya 92.000 parados más y que Doña Rogelia los apunte en el INEN quiere decir que hay muchísimos más porque estos, lógicamente, tienen más de un millón de parados que no los registran en el INEN. Esa es la realidad. Y, mientras tanto, Sánchez, ¿a qué se dedica? Pues ahora es un hombre de paz. es un hombre, amigos, como Mohamed, como el señor Gandhi, ¿se acuerdan? Quiere hacer una conferencia de paz. Sí, 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 sí. Después de insultar a Israel, después de decir que Gutiérrez, respaldar las palabras de Gutiérrez contra Israel, él quiere ir de intermediario. No, hombre, ¿cómo vas a ir de intermediario? Si no te pueden ver en ningún lado, si eres una pestada, pues sí quiere ir de intermediario. Escúchenlo. Y, finalmente, el que podamos vislumbrar un horizonte de solución política a un conflicto que lleva años y años estancado y, por tanto, sin una solución clara que dé horizonte a la población palestina y también a la seguridad de Israel, que es la solución de los dos estados. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos, definitivamente, encontrar una solución de dos estados a Israel y a Palestina. En realidad, es un estado porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es, en este caso, el pueblo palestino. Bueno, estos son los temas que vamos a, evidentemente, a tocar, a debatir, va a ser muy intenso el debate. Pero, claro, ¿cómo se puede presentar ahora? Es verdad que es el presidente de funciones de la Unión Europea, el presidente de turno, pero, amigos, después de decir su gobierno que Israel es un estado genocida, después de las barbaridades, día sí y día también que ha dicho su gobierno y no ha destituido ni a Belarra ni a Montero, no las ha destituido, a las tiene. Ahora vienes con la conferencia de paz. Yo creo que es que Israel y Occidente dirá, sí, sí, haremos una conferencia de paz, pero, lógicamente, tú no vas a ser el patrón de esta conferencia. Mientras tanto, ¿qué es lo que le ha dicho el señor Fijó? Que se deje ya de hacer el ridículo, que ponga orden en el gobierno y que deje de arrastrar el nombre de España, que cada día, amigos, está más sucio por culpa de estos personajes siniestros. Escúchenlo. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, algún miembro del Ejecutivo español en funciones ha dicho cosas como que en Israel está produciendo un genocidio o que el señor Netanyahu tiene que comparecer ante la Corte Internacional Penal. Y, lamentablemente, el presidente de funciones, el señor Sánchez, no ha desautorizado ni ha cesado a las personas que forman parte de su gobierno por defender este tipo de planteamientos anti-europeos. Y no solamente eso, sino que, además, ha tenido un conflicto con la embajada israelí en España. Bien, creo honradamente que no podemos en ningún caso aceptar estas posiciones. El señor Sánchez ha tardado dos semanas en hablar con el señor Netanyahu. En definitiva, llueve sobre mojado, hemos hecho el ridículo ante la guerra y la invasión rusa de Ucrania, hemos hecho el ridículo cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de jamás. Bueno, he de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles y he comprometido el apoyo del Partido Popular con el planteamiento de la Comisión Europea, el planteamiento del Parlamento Europeo y el Parlamento de los países de la Unión Europea. Pues es que qué razón tiene este hombre, es que qué razón, estamos haciendo el ridículo, pero es que el ridículo va más allá porque el gobierno, o sea, el gobierno de Sánchez, uno de los partidos del gobierno de Sánchez, atención, que ha presentado una ley en el Congreso Español para directamente que España persiga Netanyahu por crímen de guerra y genocidio. Es que esto, amigos, esto es una declaración de guerra, cómo es posible que el gobierno español esté en guerra con Israel y no esté en guerra con el terrorismo de jamás, con los asesinos de jamás. Si es que esta gente nos lleva al fango y Europa está alucinada, Occidente está alucinado, pero claro, somos el representante del cártel, del cártel de Puebla en Europa. Este es el gobierno que nos representa, lleva cinco años representándonos. Un gobierno que está dejando el país destruido, la imagen internacional de España destruida y un tipo que lo preside que está al servicio de los terroristas de jamás, parte de su gobierno, tienen grandes relaciones con ellos, está al servicio de Marruecos y está al servicio del cártel de Puebla. Esta es la realidad. Pero hoy, amigos, tenemos un programa. Vamos a hablar de esa guerra, de precisamente lo que acabamos de hablar y también vamos a hablar, atención, que el puchero 23J pues sigue adelante y sigue adelante porque la Junta Electoral de Madrid ha prohibido que se pueda hacer el escrutinio popular. Atención, otro presunto delito, otra demanda, otra querella por prevaricación que se va a someter. Pero, ojo, más rasca, ¿por qué no quieres que se haga el escrutinio popular cuando es legal? ¿Por qué no quiere? Lo veremos hoy. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará don Roberto Centeno. Junto a don Roberto Centeno estará nuestra querida Ana Ruiz y nuestro querido Bermejo, Juan Carlos Bermejo, junto a nuestro perito informático don Gabriel Araujo, y Guillermo Rocafort en un programa que ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, TTT de Galicia, TTT de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, de Sevilla y de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones tanto para móvil como para tablet, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente cómprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y siempre recordarles en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Si nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Porque, ojo, a pesar de que el PSOE y Junts pues hayan firmado un preacuerdo, la guerra entre Podemos, Sumar y Sánchez se ha abierto en canal este posible pacto. Atención, después de los acuerdos perroflauticos directamente que Sánchez ha llegado con Sumar, acuerdos que parecen todos pues de chiste, Podemos ha dicho que no, que esos acuerdos están muy limitados. Y, ojo, esos acuerdos están muy limitados porque Podemos quiere más y quiere tener ministros en ese gobierno. Y doña Rogelia le ha dicho a Podemos vosotros aquí no pintáis nada. Aquí la que pinta soy yo. Y, claro, si Podemos y sus cinco diputados le dicen que no a Sánchez se acabó la investidura. Y, ojo, que Podemos ya se lo ha dicho en varias ocasiones a Sánchez. Y, ojo, que Podemos, amigos, se puede diluir en Sumar y quedar en la nada. Pero si Podemos demuestra que es la verdadera izquierda diciendo no a Sánchez y presentándose por su cuenta pues eso podría alcanzar tranquilamente diez diputados. Siempre lo tendría asegurado. Se ha demostrado. Tiene una base sólida Podemos. Por lo tanto, este jueguecito que trae Díaz y Sánchez puede salirle muy caro. Y al final puede estallar la bomba por dentro donde no creíamos. Creíamos que iba a ser por Pusdemont y puede ser por Podemos. Y eso le trae de los pelos a doña Rogelia. Porque, claro, después de traicionar al señor Iglesias como la ha traicionado, pues efectivamente Iglesias la tiene en el punto de mira. Y mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues que Sánchez está dejando que nos invadan. Hay una invasión desde el sur de España. Además, está firmando acuerdos con Alemania y con Estados Unidos y con otros países de Europa como Francia para que España se convierta en la Warner en un parque temático de la inmigración ilegal y todo esto lo estamos viendo a una velocidad de vértigo. Pueblos de 200 personas con 200 inmigrantes. El hierro, más de su población ha llegado al hierro y no para, no para. Sánchez ha mandado a la Marina, Sánchez ha mandado a los guardacostas, Sánchez ha reforzado las Islas Canarias. Sánchez no hace nada porque esto es un plan establecido donde Sánchez no pinta nada. Sánchez es un pelele al servicio de países superiores que quieren quitar sus problemas y que los asuma España. ¿Por qué? Porque España, amigos, no puede decidir ya nada porque la deuda que tiene y lo que pintamos internacionalmente nos ha convertido en la nada. en el parque temático de la inmigración ilegal. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, ya hemos vuelto y continuamos, continuamos porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy aquí en un programón que no se lo pueden perder, amigos. Pues siempre se lo digo, siempre se lo digo. Si se van a otros lados nadie se lo va a contar. Por eso, síganos porque vean la siguiente noticia que tenemos que contar. Le dice, Sánchez no someterá la amnistía al referéndum de los militantes del PSOE, solo el pacto consumar. Pues lógicamente saben ustedes por qué no van a meter la amnistía. Porque yo creo que la perderían. Aunque los militantes del PSOE son talibanes que ven a Sánchez cortándole la cabeza a uno en la Plaza Mayor y le siguen votando. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. Don Roberto, Sánchez no va a someter a su militancia la amnistía, lógicamente. Yo creo que la amnistía dentro del PSOE y de la militancia hay algo de sentido común y a lo mejor la puede perder, pero le va a someter con el pacto sumar, que lógicamente esto lo van a aprobar todos. Bueno, vamos a ver. Mira, y miren ustedes, queridos telespectadores, Sánchez es el jefe de gobierno, por si no se han enterado ustedes todavía, más traidor de la historia de España y de la historia de España. Es un canalla, es un estafador, es un trilero, y entonces es el jefe de una banda de forajidos y desde cuando acá con forma de partido, porque es lo que es el sanchismo, una banda de forajidos con forma de partido y de cuando acá el jefe de una banda de forajidos va a consultar una decisión suya a la opinión de los forajidos. El tema este, de verdad, me parece absolutamente pecata minuta. Fíjense ustedes que hace dos, tres días, cuando tuvo la increíble desvergüenza en Bruselas de ser el único jefe de gobierno en defender al miserable secretario general de la ONU, el socialista Fierres, que defendió a Jamás y los crímenes horrendos que había cometido decapitando a niños, quemando vivos a familias. Bueno, y unos minutos antes de que de esta intervención el comisario de justicia europeo le puso absolutamente a caldo llamándole antidemócrata de fumarse un puro, le acusó de fumarse un puro con la constitución y con la ley y con las sentencias que no hacía ningún caso de las sentencias sobre la amnistía de los tribunales de justicia y acusarle también públicamente de, digamos, en Bruselas dentro de todos los jefes de gobierno de, bueno, de no ser jefe de un Estado de Derecho y eso, eso, queridos amigos, a Sánchez le importó auténticamente una guerra. Así que calculen ustedes lo que puede importarle la opinión de los mendundis de su banda. Roberto, voy a leerle otra noticia que está dentro de lo que esto está hablando. Dice, Sánchez tiene un preacuerdo con Puigdemont pero retraso su firma por el juramento de Leonor. ¿Cree usted que ya está cerrado el pacto con Puigdemont? Que ya no hay marcha atrás y que ya está todo aprobado? Sabemos de buena tinta que Boyer, el abogado de Puigdemont y Pumpido han estado negociando la ley de amnistía. Esto ya son palabras mayores. que el señor Conde Pumpido se haya reunido con un delincuente, un terrorista como era Boyer para negociar la amnistía. Yo creo que es la mayor infamia que podíamos llegar hasta ese punto. Bueno, perdón. El presidente del Tribunal Constitucional ese sí que es un auténtico infame. Así que son una reunión de dos infames. Pero me pregunta usted que si está todo acordado. ¿Está todo acordado menos el dinero? Que están discutiendo unas cantidades de dinero muy importantes. Pero fíjese, fíjese, fíjense, queridos amigos, en lo siguiente. No solamente Puigdemont, con el que está ya todo acordado y pactado, porque Puigdemont ha hecho lo mismo. Este es el jefe. Bueno, este es un criminal nazi y le ha importado un pimiento lo que también lo que haya dicho que ha sometido al referéndum de esta banca de la República donde ha habido 3.000 personas que han tomado una decisión que afecta a 45 millones de españoles. Y Puigdemont eso se lo ha pasado también por el forro. Porque son todos una banda criminal. una banda en el caso de los de Puigdemont una banda de nazis bueno y criminal una banda criminal de nazis la palabra criminal se la adjudicó el Tribunal Supremo que fue como les llamó cuando les juzgó aunque luego se bajaran los pantalones. pero aquí en el tema de la la princesa Leonor la culpa fíjate que Sánchez tiene culpa de bueno tiene culpa de todo pero aquí la culpa fue del papá de la niña porque vamos a ver ¿quién le dio la luz verde a este este bueno este personaje no 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 vamos a poner a este estafador a este trilero a este traidor el mayor traidor de la historia de España y de Europa ¿quién le dio la luz verde? se la dio se la dio el rey y fíjate que era fácil primero era su obligación el no haberlo aceptado porque estos individuos con los cuales iba a pactar su objetivo era es la destrucción nacional y por lo tanto tiene la obligación constitucional aunque haya muchas personas muy mal informadas que dicen que no podía hacer otra cosa pero los que dicen esto hay una cosa que si hubiera podido hacer bueno era su obligación el hacerlo pero hay una cosa que hubiera podido hacer perfectamente el rey es decir decirle mire usted a mí no me me ha dicho usted señor presidente que quiere que le nombre candidato a la presidencia porque tiene ya los votos más o menos concertados pero a mí no me consta porque no han venido a verme y no me han dicho nada a mí no han venido a verme estos señores entonces lo que voy a hacer es le voy a llamar a todos de nuevo y que vengan a verme y que me digan lo que van a hacer y con eso podía haber ganado por lo menos y yo le voy a hacer una pregunta ¿por qué cree que no hizo eso su majestad del rey? porque lo que estaba usted hablando es de sentido común en la primera ronda había un tipo con 121 escaños que era Sánchez y otro que era Feijó que era 172 sin embargo le da la posibilidad de hacer el gobierno a Sánchez ¿por qué usted cree que su majestad del rey no tomó por ejemplo la actitud que usted ha dicho oiga sigamos con las conversaciones para ganar tiempo o por lo menos para que Sánchez tuviera menos tiempo ¿por qué usted cree que hizo eso su majestad? no, eso está muy claro porque es un auténtico celón y él lo que le interesaba porque España y los españoles le importan un pimiento al rey que no le llamo su majestad porque de majestad no tiene nada y él lo que quería era garantizarse su poltrona o el trono si lo prefieren que realmente es una poltrona y entonces estaba a las órdenes estaba a las órdenes de está a las órdenes de Sánchez es decir que ha traicionado ha traicionado este miserable de rey que tenemos bueno no le llame miserable a los españoles pero no le llame miserable Roberto bueno ¿cómo le llama a usted? yo no le llamo miserable una persona una persona que es el rey de España que tiene que defender la unidad de España y que es su obligación y que hace lo que hace entonces ahora nadie puede acusarle porque se sabía ya que los siempre traidores del PNV porque han sido traidores desde que se fundó el partido durante la república fueron traidores con la república bueno fueron traidores con todo y luego después le saca el señor Adolfo Suárez un desastre sin paliativos una constitución que les permite precisamente hacer este tipo de cosas bueno pues entonces aquí la culpa vamos a repartir culpas la culpa son primero del rey después del jefe del gobierno y luego de las instituciones traidores a España queda su opinión don Roberto Centeno buenas noches muchas gracias por estar en el mundo al rojo gracias a todos vosotros un placer y vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Gabriel Buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús venía usted muy preocupado porque después de poner esa denuncia ante los tribunales de Plaza Castilla esa denuncia por discriminación donde en una obra de teatro no dejaban pasar a hombres le decían que no van a tomar ninguna medida cautelar hasta dentro de un mes aproximadamente por lo tanto ya la denuncia no tendría sentido y bueno es la situación que están ahora mismo los juzgados que es un desastre y además me decía también que estaba muy preocupado por el aumento de la delincuencia porque le decían que no podían tomar ninguna medida porque había otros delitos mayores donde las bandas latinas están actuando cada día más y Madrid se está convirtiendo en una ciudad donde bueno cada día hay más delincuencia ¿no? cuéntanos si una cosa lleva a la otra desde el momento y punto que la justicia no tiene esos medios técnicos materiales y humanos inmediatamente se paraliza lo que es un estado de derecho en este caso realmente quedé sorprendido porque en estas primeras gestiones que he hecho a partir de interponer esta denuncia el día martes o sea con tiempo suficiente como para poder estudiar la denuncia hacer esas primeras diligencias de averiguaciones y demás que hacen normalmente los juzgados pues bueno dicen que por lo menos hasta en mediados del mes que viene no va a ser turnada esta en el reparto ¿no? entonces claro estamos viendo además en muchos juzgados que hay carteles que ponen los jueces diciendo por ejemplo en la cuenta magistrato la cuenta de twitter está publicado el día de hoy el magistrado diciendo que están absolutamente colapsados y nosotros que estamos todos los días en los tribunales como somos peritos y eso pues estamos ahí compareciendo efectivamente pues vemos en los pasillos los expedientes tirados en el suelo porque no hay manera de ni siquiera de colocarlos o sea realmente es un problemón lo que está ocurriendo a nivel de la saturación de la justicia y bueno hay que realmente poner coto a estas barbaridades ¿no? pues sí amigos hay que poner coto porque la justicia es un desastre la delincuencia se está desatando y tenemos un problema con las bandas con esas bandas que bueno para entrar en las bandas hay que dar una paliza a un niño español ya me entienden y meterle una cuchillada esto está pasando aquí en Madrid pero mientras tanto amigos vamos a continuar dice que Moncloa dice la siguiente noticia Moncloa presiona para pagar a Puigdemont ante la jura de Leonor dice las negociaciones entre Moncloa y Puigdemont se ejecutan en un marco de máxima desconfianza recíproca el expresidente de la Generalidad se mantiene en la exigencia de la mediación y al mismo tiempo en el PSOE se le ha instalado la sensación de que han avanzado tanto en el camino de la amnistía que hoy ya son rehenes de Puigdemont y tienen imposible la marcha atrás por más que el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez esté evitando la palabra amnistía como si estuviera maldita han llegado a tal nivel las gestiones y el intercambio de papeles que hay ministros que temen que desde el entorno de Junts usen ese material en su contra si la negociación no termina como quieren y esto amenaza con una repetición electoral la estrategia de Moncloa de nadar y salvar la ropa no tiene salida o así lo están viviendo dentro del PSOE donde el mensaje oficial de que habrá acuerdo en vestidura a mediados de noviembre no rebaja el estado de desasosiego con el que están siguiendo la evolución de los acontecimientos durante estas semanas si en el último momento Puigdemont estirarse la cuerda hasta el punto de romperla Sánchez se quedará desnudo frente a los que ya han aceptado en la negociación con Puigdemont y tendrían que ir a las elecciones sin margen para liberarse de esta mancha ha llegado un punto en el que puede decirse que los negociadores han cruzado el Rubicón amigos han cruzado el Rubicón y es verdad porque hoy ha salido en todos los periódicos de que hay un preacuerdo con Junts pero si no lo viera y si todavía estuviera la cosa pues por hacer el Partido Socialista después de meterse en todos los regados amigos ya no podría echarse marcha ¿se imaginan que en el último momento Puigdemont le dice que no y Sánchez tiene que ir a elecciones con la mancha maldita de la amnistía señor Araujo y otra cosa de mala atención a pesar de o sea ha tirado para adelante Puigdemont con este acuerdo a pesar del Consejo de la República la Dacha ha dicho que no es decir desde luego estos políticos por la poltrona hacen lo que sea desoyen incluso hasta sus propias bases y es todo por el poder todo es absolutamente por el poder todo lo que estamos viviendo es únicamente por el afán de poder específicamente de Sánchez y también de Puigdemont es lamentable pero mientras tanto pues el día 31 es la jura de la constitución de nuestra querida princesa Leonor la verdad que va a jurar la constitución en un ambiente bastante crispado y lo decimos por la siguiente noticia dice la jura de Leonor agita a sumar en el Congreso ojo esta noticia es importante porque lo que estamos viendo es lo siguiente sumar a lo mejor no va o parte de sumar no va a esa jura lo que quiere decir que es un partido que está contra el sistema Bildu ha dicho que no va Jun no va Esquerra no va el BNG no va entonces ¿cómo se va a presentar Sánchez cuando la mitad de sus apoyos parlamentarios no van a la jura de la futura jefe del Estado? esta es la situación es que la que está liando Sánchez solo tiene una salida la ruptura del régimen el fin de la monarquía y que surja una república bananera amigos no hay más no hay marcha atrás y quien quiera jugar al juego de que seguimos una democracia que juegue pero es una pérdida de tiempo es el momento de actuar y de la rebelión cívica señor Araujo es que el ideario socialista y comunista no tiene encaje en los ordenamientos jurídicos no forma parte del Estado de Derecho lo dice reiteradamente el Parlamento Europeo en una gran cantidad de resoluciones precisamente apuntando a estas ideologías como realmente verdaderos peligros y en este caso que usted comenta evidentemente todos estos representantes que están dentro de las instituciones nunca podemos esperar algo bueno de ellos porque están allí para destruirlo la ministra de Igualdad está ahí porque no quiere la igualdad la ministra de Justicia está ahí porque no quiere la justicia el ministro de Sanidad también es decir cada una todas y cada uno de los ministros que están allí están para reventar las instituciones desde dentro y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque bueno aunque toda esta gente sabemos que solo les une el odio a la derecha también les une el que quieren estar en la portrona para ganar dinero porque la vida normal pues son unos perfectos inútiles funcionales y lo único que pueden estar viviendo es contando mentiras y engañando y gobernando de forma siniestra para poder sobrevivir esa es la función de un buen comunista pero ojo que la operación atención a esta noticia operación derribo de Podemos a sumar dice los morados se desvinculan del acuerdo de coalición a ver si no lo ponen en pantalla la noticia vamos a ver el vídeo mejor digamos unas unas alianzas que son las que nos han permitido llegar hasta aquí es que nosotros tenemos muy claro que gracias a la unidad de las fuerzas progresistas y de las fuerzas de izquierda conseguimos algo muy importante que nos pedían la gran mayoría de la gente de este país la gente trabajadora a las mujeres y es que hoy no tengamos un gobierno como el que supondría un gobierno entre el Partido Popular y Vox que los miléis hispanos no estén hoy en el gobierno por lo tanto yo creo que mantener esa unidad y el sentido de responsabilidad que eso implica es fundamental funcionó durante las elecciones y tiene que funcionar en esta legislatura yo me puedo imaginar que las distintas fuerzas políticas de izquierda de este congreso presionemos para ir más lejos todas podemos lo acabo de hacer yo mismo en mi intervención y me parece que eso es absolutamente legítimo obviamente me parece que sería digamos una mala noticia que esa unidad se rompiera ¿no? nosotros desde Cataluña y Ada Colau la primera pero de donde ha salido este espantajo de ti a mi no lo sé es que es impresionante o sea que no un gobierno mi ley y que queremos un gobierno Kirchner Kirchneristas lo que han arruinado Argentina los que hacen que salten los garbanzos en los platos eso es lo que quieres y eso es lo que quieren para España y lo que van a hacer si en estos 5 años solo han traído más pobreza si ha subido el PIB un 4% y ha subido los impuestos un 27% y luego encima ha subido la inflación de forma desproporcionada dicen que el gobierno y el progreso ¿el progreso de quién? para cuatro desgraciados que viven a costa de todos nosotros pero en todo esto hay algo muy bueno amigos hay algo muy bueno atención que Podemos está en contra del pacto de Insumari Sánchez y lo ha dicho claramente y lo llevamos diciendo desde ayer ojo que le puede saltar se le puede estropellar la fiesta por el lado que menos esperaban y el señor Iglesias ya le demostró en su momento a Sánchez en el 2016 que no le iba a dar así de gratis llegar al gobierno podía haber dado los votos acuérdense cuando Sánchez pacta con Ciudadanos se lo podía dar no se lo dio ni tampoco en la primera legislatura perdón en las primeras elecciones del 2019 tampoco por lo tanto Podemos no puede estar a los pies de camallos de una traidora como Sumar no porque se va a diluir como partido y si se va a entregar a Sumar va a ser a cambio de ministerios y a cambio de los que los tengan en cuenta y si no amigos el señor Pablo Iglesias le va a cantar las 40 a doña Rogelia y a Satrapa de la Moncloa ¿qué opina usted? Es que me estaba acordando ahora del acto que tuvo Pablo Iglesias regalándole aquellos Juegos de Tronos al Rey Felipe y esto ni más ni menos que es un Juego de Tronos realmente lo que está ocurriendo aquí los marqueses de Galapagar pueden ser los Lannister por ejemplo que están cuidando su castillo que ese casoplón siga soportado por el contribuyente español para que Pablo Iglesias vaya a retosar con la Mujer Roja a ver si se me entiende también los seguidores de la serie y lamentablemente dentro de esos juegos de traiciones también está el dinero y por qué es el enfrentamiento Jesús por el tema ni más ni menos que el Ministerio de Igualdad esto es el tema son 22.318 millones que maneja el Ministerio de Igualdad de 2020 a 2025 es un dineral y ahí es el tema es el tema del dinero básicamente esa gran disquisición que hay entre Podemos y Sumar pues vamos a continuar amigos porque es que ese acuerdo ojo que es un acuerdo de perroflautas totales el acuerdo entre Sánchez y Sumar pero es que Podemos dice que no es suficiente y le voy a decir un poco lo que significa ese acuerdo de perroflautas porque directamente va a suponer 60.000 millones de euros más que van a salir sobre todo de su bolsillo de todos ustedes miren le van a coger le van a meter la mano aquí le van a sacar la cartera y van a decir a ver ¿cuántos billetes de 50 euros tienen? pues para mí eso es para que lo vayamos entendiendo y luego encima no van a endeudar porque van a hacer lo mismo con Europa y con la deuda pública ¿vale? lo dicen en la noticia el pacto Sánchez Díaz incluye otro hachazo fiscal de 60.000 millones de euros el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para formar otro gobierno de coalición en caso de que Pedro Sánchez logre la investidura incluye entre otras medidas un nuevo paquete de subidas de impuestos a aplicar en la siguiente legislatura parece que el histórico incremento fiscal que han asestado a las familias y empresas en los últimos cuatro años no es suficiente a pesar de que los ingresos públicos incluyendo impuestos y cotizaciones han pasado del 39 al 42% del PIB entre el 2019 y 2023 el gobierno pretende ahora impulsar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura estos cuatro puntos adicionales de recaudación supondrán un nuevo hachazo fiscal de atención 60.000 millones de euros en términos constantes a valor de hoy descontando inflación en concreto los ingresos del sector público subirían de los 661.000 previstos a cierre del año a un total de 670.000 millones casi un 10% más pues ahí lo tenemos no querían ustedes Sánchez pues a pagarlo desgraciadamente pero claro la mayoría de la población no quería Sánchez y sabemos porque está ahí Sánchez y usted lo ha denunciado por ese famoso puchero pero es que el comunismo y el socialismo suponen ruina constante y la exterminación de la clase media por medio de impuestos impuestos hasta que dependamos del Estado seamos dependientes de la paguita del Estado exactamente y además ya el Estado que tiene ya una dimensión elefántica ya porque es enorme estamos hablando ya Jesús que ya la tercera parte casi la tercera parte de la población activa ya son funcionarios públicos o están cobrando algún sueldo público eso es insostenible que dos terceras partes de la población activa pueda pues soportar una tercera parte más todo el tema de inversión en infraestructura por supuesto las pensiones jubilaciones y demás es realmente insostenible y eso que además en el caso de este gobierno y recuperando las declaraciones de este impresentable de Podemos que estuvo antes diciendo que había sido una legislatura modelo realmente lo que ha podido salvarle y que no estemos peor ha sido el dinero de Europa que además lo han gastado sin control alguno medio 500.000 billones de euros es increíble luego ya hay que pagarlo luego vendrá la crisis y todos nos quejeremos atención a esta noticia que dice que un diputado de Vox en Baleares abandona el partido y agranda la crisis interna en la región vamos a escuchar las declaraciones de este diputado bueno Sainete creo que lo han visto ustedes yo me he demostrado una lealtad al partido cumpliendo todo aquello que el partido me ha pedido que cumpliera que no era otra cosa que respetar y hacer respetar el acuerdo de investidura y viéndome en esa lealtad se me ha pagado con deslealtad luego por tanto creo que está de más que siga en este partido Vox hauria d'haver apuntat el sostre de despesa i no vau posar data per la lliure elección de lengua a las escoles no las instrucciones que teníamos no eran exactamente estas eran imponer la libre elección de lengua pero tal cual está previsto en el acuerdo de investidura que firmó PP y Vox en concreto por parte de Vox la señora Idoia Rivas nosotros teníamos instrucciones muy precisas y muy concretas de aprobar ese techo de gasto así como también sabíamos que la implantación de la libre elección de lengua tenía que ser de forma progresiva antes de que finalizara la legislatura está muy claro registrado en el acuerdo que está colgado en internet lo podrán encontrar ustedes muy fácilmente de 110 puntos ya digo firmado por parte del PP por el portavoz del grupo parlamentario popular señor Sebastián Sagreras y por parte de la portavoz del grupo parlamentario Vox Idoia Rivas pues hombre un señor con todavía decente claro si se firma un pacto con el Partido Popular en Baleares para que se implante la elección de lengua a las escuelas lo que no puede venir ahora la presidenta de Baleares y decir que bueno que eso no hay prisa ¿cómo que no hay prisa que yo pueda elegir en qué lengua vehicular pueda educarse mi hijo ¿cómo que no hay prisa? ¿qué pasa? ¿que vamos a mantener la dictadura de los comunistas y los socialistas? ¿que no hay prisa en acabar con la dictadura de los comunistas y los socialistas? o sea que es un derecho fundamental y me parece que este señor señor Alajo es un señor con dignidad que ha dicho conmigo no contéis que no necesito ningún chiringuito ni ningún sueldo ni nada y me voy ahí se quedan ustedes y además son medidas importantísimas que tienen que implementar ya para no caer en lo que está pasando por ejemplo en Valencia Jesús hay una niña que por haber hecho el examen en español lo han suspendido y estamos hablando de Valencia que está gobernado por Vox y por PP por tanto parecería que en aquellas comunidades en las que se han suscitado esos acuerdos o no se están respetando o realmente hay un continuismo de los gobiernos anteriores y eso lógicamente si la gente el 28M ha votado en este sentido deberían respetarlo por supuesto pues amigos es increíble hay que respetar la gente vota que se tomen unas políticas y luego la derechita cobarde y la derechita valiente no son capaces de cumplir pues estamos apañados pues estamos apañados ya claro es que esto ya es de aurora boreal es que la mitad de la población española bueno en Baleares la mayoría de la población ha dicho que no quieren eso pues con ese respaldo de la población hay que actuar y así se presentaron ustedes con ese programa electoral y ahora que y ahora que como siempre estamos aquí aguantamos cuatro años que no vaya más hasta que lleguen los dos a la ultraizquierda y vayan a más y vayan haciendo esas políticas nacionalsocialistas no hombre no ya está bien si están ustedes en el gobierno es para hacer las cosas y si no váyanse váyanse si no van a hacer lo que les pide la gente que les vota váyanse a otro lado váyanse a poner un puesto de pipas o a otro lado pero dejen de prometer cosas a la gente de la derecha a la gente del centro derecha y luego no cumplir y atención vamos a continuar y vamos a terminar este bloque con la siguiente noticia atención Resol se harta de maltrato del gobierno y estudia sacar proyectos de España dice por mucho que el ejecutivo quiera presumir de que la economía española va como una moto sigue sin poder hacerlo y comunicamos o hay que Resol el siguiente comunicado dice el gigante de pretorio español ha presentado resultados y muy buenos por cierto pero se están cansando amigos del maltrato del gobierno y de los impuestos de este gobierno y han dicho que piensan sacar proyectos fuera de España y ojo que no pase como ferrovial no sé si tenemos al otro lado de Escaia don Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? no se le oye a ver si los compañeros ahí lo tenemos sí se me oye ahora perfectamente don Guillermo si se fuera a Resol de España sería esto yo creo un efecto llamada espectacular de las grandes empresas porque claro lo que viene va a ser directamente una confiscación fiscal sobre impuestos a no solo a las grandes empresas sino a todos los españoles si Resol se puede marchar de España lo hará si esto pasa bueno la verdad es que ahora mismo hay un proceso de fuga de mucho capital español por ejemplo las importantes compañías tecnológicas se están refugiando en los países bálticos donde tienen un tratamiento fiscal al menos respetuoso y no sufren la rapiña de la agencia tributaria que es como todos sabemos pues una organización casi delictiva en cuanto a las grandes empresas como Repsol pues hay que recordar que tanto Ferrovial como Mediaset pues se han ido de España ¿por qué? porque estamos en un marco jurídico de la Unión Europea y estamos ante empresas que además tienen sus capitales principales sus grandes proyectos sus grandes activos están por ante España o sea Repsol se podría ir mañana como cualquier otra multinación española donde tenga más inversiones por España que en España ante esto el gobierno pues sigue de alguna forma aplicando medidas que van contra la lógica económica subiendo impuestos y aplicando políticas laborales completamente desquiciantes y bueno pues ¿qué hizo Sánchez cuando se fue Ferrovial? no hizo nada amenazar ladrar y ya está igual que Calviño entonces muy probablemente yo creo que se irán se irán primero porque porque hay una legislación en la Unión Europea que se lo permite perfectamente se pueden ir a Luxemburgo se pueden ir a Banda o se pueden ir a Estados Unidos es el mundo liberal en el que vivimos entonces bueno ¿qué va a hacer este gobierno? ¿va a atar aquí? ¿va a encarcelar? ¿va a amenazar? ¿no van a pasar de agitar el odio que es lo que suelen hacer entre sus desquiciados votantes mientras las principales compañías como Repsol acabaran yéndose buscando mejores espacios? Si usted fuera presidente de Repsol ante el panorama que llega a España o ante el posible panorama de un gobierno más radical aún del que hemos vivido y además un gobierno que va a realizar un proceso de descomposición de España ¿usted se marcharía de España como responsable de Repsol o se mantendría a ver lo que pasa? Bueno si yo fuera el presidente o el dueño de Repsol porque bueno hay que decir que Repsol pertenece ya prácticamente a fondos buitres o sea es que realmente capital español ahí no hay esa es la realidad pero si fuera una compañía nacional con capital español yo como presidente del consejo de administración mi objetivo sería tumbar este gobierno lo que pasa es que los políticos perdón los políticos los grandes empresarios entre comillas han actuado como políticos arrimados al poder siempre buscando prebendas subvenciones llevar llevarse bien con él y no han luchado todo por generar una economía nacional que defienda a los españoles que defienda el interés económico español entonces realmente la clase vamos a decir empresarial española de alto standing como la que estamos hablando de grandes compañías que se han vendido todos pues a fondos extranjeros pues al final son pues los mayordomos de esos nuevos dueños que al final se acabarán llevando ese dinero si yo fuera dueño de Repsol y fuera una compañía española estaría dándole la batalla a Pedro Sánchez y a su infame gobierno todos los días y todas las noches hasta tumbarlo y eso es lo que tendrían que hacer los empresarios españoles en vez de lloriquear por los platos de televisión como plañideras que es lo que son realmente pues don Guillermo Rocafort muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un gran abrazo un gran abrazo un fuerte abrazo y amigos antes de irnos a publicidad y sobre todo antes que los grandes empresarios por ejemplo como de Rosol pues vayan llorando por plató por plató y no luego se pongan tristes imagínense se ponen tristes y luego pues se van de la noche de farra y al día siguiente no se pueden levantar pues tenemos la solución para que al día siguiente puedan protestar contra Sánchez estar de tos amigos para esas noches largas 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 aquí lo tenemos estar de tos la bebida amigos que acaba con esas terribles resacas y sobre todo ya tampoco si fuera una resaca imagínense ustedes que no han bebido nada y están muy cansados están de tos es que es como el ave fénix directamente resurge de sus cenizas ¿y dónde puede encontrarlo? pues lo puede encontrar en su tienda más cercana de Nature House o en naturehouse.es o en el teléfono que viene en pantalla en 918331335 y atención amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar de dos cosas muy importantes de las imágenes de la matanza que ha sacado Israel atención de la matanza por fin la ha sacado también vamos a hablar de cómo sumar está registrando ha registrado una ley atención que es una declaración de guerra de España a Israel una ley para que se persiga directamente a Netanyahu por genocidio y apartheid atención pero también vamos a hablar porque los palestinos no pueden salir de Gaza porque jamás no le deja y a todo esto hay que añadir la invasión inmigratoria y cómo Europa los grandes países quieren crear un parque temático aquí en España sí, sí un parque temático de la inmigración ilegal ¿quién está detrás de todo eso? ¿y por qué Sánchez lo consiente? todo eso después de publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol que se dénara cila y a la chemin